va aquí en la parte de cómo se llama de el tutorial de me cayó nos dice cómo programáticamente podernos crear un cliente digamos de web service digamos acá está la dirección verdad que es yax ws hello world example más que todo la parte del cliente la que estoy tomando entonces creamos una url primero quizás me va a crear un utilitario ahí si ya se pegó va en no va a tocar programático porque no funcionó el pellejo cliente va entonces éste esta es la interfaz que voy a utilizar verdad y voy a crear un método por acá que diga crear cliente public no private va a ser private void crear cliente y sólo va a ser algo así entonces qué hago primero creo una url vea ya van es url que va a ser nuestra dirección url igual new url y le voy a dar cómo se llama la dirección que esa la tenemos por acá que sería esto y sólo que sería sin esta parte hasta acá sería así va ahí me va a dar que tengo que me va a generar una excepción va entonces le voy a decir cómo se llama que que arroje la excepción de mal forma url excepción verdad en dado caso de ahí sería la otra parte es el cunem verdad el cunem es el namespace que voy a utilizar verdad digamos voy a copiar éste entonces creamos un cunem verdad ah no sé quién le voy a poner verdad cunem get the namespace verdad y le voy a decir acá cómo se llama new cunem verdad que va a ser el uri y el aunque puede ser sólo el local part nada más verdad quiero ver este sería que sería el url que tengo acá vean ya creado y después sería el el nombre del cliente vean cómo se llama la clase del cliente vean pero deje ver cómo era la situación no sólo sería el namespace el que necesito cómo averiguó el namespace del web service vean vaya eso lo puedo ver en el en el browser que tenía acá se acuerdan la información del punto dice cómo se llama nombre de la clase de implementación es ésta dice éste con el wcdl lo vamos a averiguar toda esa parte vean es un poco complicado a veces esto de web service o sea es de tener un poco de paciencia digamos vean va entonces el target naming space es éste vean es el que nos está pidiendo el cunem copiamos ese vean eso el wcdl nos lo dice pues vean entonces eso lo voy a pegar acá vean no es la url sino que sería en todo caso el namespace vean y después este este namespace es el service name o sea cuál es el servicio que yo voy a consumir digamos vean me posiciono acá siempre por acá creo que estamos vean el servicio y quiero ver qué más tiene por acá abajo al final dice service name ajá web service usuario sería y hoy si ya lo paso para acá para el a ver a dónde era ustedes acá va y de ahí entonces en base a eso ya tengo en base al cunem y a la url que tengo voy a crear el cliente como es el como hace aquí el el doctor m cayón vean que él viene y entonces le dice hoy creo el servicio dice vean ah pero igual no lo voy a poder es service create el service vean entonces sería service sería service sería service s va a ser igual a service create vean que sería este vean el url y el cunem vean y ahora la última parte de obtener el port el port es de este tipo es web service este vean y aquí ya le digo entonces este no como es la cosa ya tengo la variable solo service sería sería service va a ser igual vean a a a ese punto get port vean creo que un name y class service interface le voy a decir el port y le voy a decir como se llama este que tendría que ser de tipo web service este punto class vale vale y de esa manera entonces tendría yo mi mi cliente ahí debería de funcionar o esperaría que funcionara y aquí que es lo que me dice expected un punto y coma me comí acá va y eso lo veamos si no nos dan nula esa parte es que este ser este es la para que me pare va entonces ahorita lo que vamos a hacer para validar para saber que es lo que está pasando verdad primero antes de para ver si el port trae algún valor pues vean acá porque en base al service voy a generar el port vean entonces le voy a decir acá vean si este como se llama necesito paréntesis si si port diferente de null vean vamos a hacer todo este relajo de acá hasta donde termina quiero ver hasta tendría que ser hasta acá vean si si hasta ahí sería en caso contrario vamos a poner un else acá viene nulo va y hoy dios nos agarre persinados a todos y que funcione porque ahí si lo he hecho programáticamente po entonces gracias a nuestro amigo m cayón que también es muy buena fuente de información el doctor m cayón es asiático igual que el doctor chin pero son son una gran ayuda realmente si viniera en el salvador les invitaría a comer pupusas ajá el doctor chin iba a venir a la UDB pero de ahí a la UDB no quiso pagar el vuelo para eso si va a venir a dar unas capacitaciones allá a Santa Elena en la sede de Santa Elena de la Don Bosco va y vamos a ver que nos pasa ahora de hecho deberíamos el cliente deberíamos inicializarlo desde que carga de un solo para ver si no nos truena bueno ahorita ya cargó entonces acá vamos a ver si trueno si trueno mano lo vamos a dejar para después quizás lo voy a hacer y ahí se lo voy a si esta dando error dice si ni quiere entre en la parte de nulo por diferentes nubles es antes eso si no si no 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 Gracias.